¡Hello! Acompáñenme a hacer ahora sí la maleta para entrar a la casa de los famosos. Ahora nos vamos para los últimos shopping de lo que me hace falta para mi maleta. Mi mamá me va a acompañar. Llegamos al súper para abastecerme de las cosas de higiene para la casa. Mi mamá me está ayudando. Bueno, ahora sí, estamos en camino. ¡Este es mi video directo! Y mi compañera ayuda a mí todo este día para las cosas que me faltan. Y nuestras mamás. O sea, pero no es aquí. Nosotros es chofer. Regina, vuelve a tu recalculación para la casa de los famosos. Es que a mí es de que me dijiste que ibas a entrar. Y que como... O sea, vas a hacer popó en vivo. Sí, o sea, vas a hacer popó. Iba a entrar alguien después y van a decir... ¡Ah, guácala! Huele horrible. La poco de lana huele horrible. Y dije... Así como cocina de bien. Así, o sea, ¿cuándo se iban a decir? Yo dije como, pues cómprate el spray de popó. Y yo, ¿qué? O sea, yo apenas lo había usado. Y es como que hace aceite que mueve la popó y que no sé qué y que huele rico. Sí. Entonces mejor que huela a palomitas de baño o a lavanda a que huela a popó. Estamos en el refil del maquillaje. Las cosas que nos faltan. Ya compré aquí algunas cositas. Bueno, ya tenemos aquí casi todo mi skin care. Y creo que sí, una lista de mi checklist de lo que tengo que llevar. Para que no se me olvide nada. Aquí están las cosas que compramos. Luego hago el unboxing time y la maleta. Eso es lo que más odio. Y tenemos la lista aquí. Que vamos a ir tachando. Aquí les voy a mi unboxing de lo que compré para la casa de los famosos. En realidad, esta fue un poco una compra innecesaria, pero bonita. Que me gustó. Y luego esta otra falda. Estaba en la oferta, por eso la compré. Y está lista. Y ahora lo que me hacía falta de maquillaje. Ya terminamos todo. Empezamos comprando en Chanel. Compré un primer para maquillarme. O sea, antes de la base y así. Y ven, estos son como bolsitas súper bonitas. En Givenchy me compré un corrector. Porque ya se me acabó. O sea, el que pones aquí en las ojeras. Porque como no vamos a tener reloj. Seguramente no sé ni a qué hora me voy a dormir. Algo que van a ver en mí seguramente serán las ojeras. Entonces, oigan, ya estoy tardando mucho. Ah, me pusieron como perfumitos y así. Y aquí está el corrector. Me dijeron que tiene como que skin care, ácido hialurónico y así. Y luego compré unas banditas de cera para depilarme. Porque yo no sé cómo voy a depilar el bigote ahí adentro. Claramente me sale el bigote. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Y luego compré... Ay, aquí igual esta bolsita está súper bonita. Compré aquí un contour. De esos que se hicieron virales en TikTok. Y ahí voy yo a comprar. Todos lo hacían. Yo solo quería ser popular. Espero que funcione. Esos que es como un stick y te lo pones. Y luego compré... En esta bolsita tenemos cosas... No, esas son necesarias, la verdad. Una gorrita para el baño. Porque es malo lavarse el pelo todos los días. Pero ni que no me bañe diario. Entonces una gorrita para eso. Luego unas tijeras por si me tengo que retocar el pelo. Luego compré... Hombre, esto es un eye contour. O sea, como cremita para abajo de las agujeras. Y compré como esponjitas para maquillarme. Porque no voy a estar encerrada. No voy a poder comprar, ¿verdad? Bueno, no voy a estar encerrada. Voy a estar aislada. Luego compré... Yo uso... A mí no me gustan los rimeles caros. Uso de estos baratos. Rimmel y logos de transparente para la ceja. Y un peine. Mucho skin care. Eso siempre me ha gustado. Me compré este bloqueador con color. Para no tener que estar utilizando base. Y... ¡Ay, espérenme! No sé cómo enseñarles todo esto. Mascarillas. A mí me encanta ponerme mascarillas. Entonces, varias. De hecho, voy a llevar mascarillas. Para mi cara, para mis pies, para mis manos. Porque aquí son todos lados. Bueno. No en todos lados. Luego aquí tenemos... Voy a empezar a hacer la doble empieza. Un aceite limpiador. Este es skin care coreano. Luego está este limpiador que es medio exfoliante. O sea que no lo voy a usar diario. Es una vez a la semana. No, como dos veces a la semana. Este es un toner. Para hidratar. Todo es skin care coreano. Es de esta marca que se hizo. Vamos a ir al pelo. A lo mejor no digo la marca. Porque luego... Me cobran, ¿verdad? Ah, bueno. Este es mi crema. También todo esto es coreano. Estoy poniendo todo el skin care entre mis piernas. Porque no sé cómo vas a enseñárselo. Y luego este es un serum. Y luego este es mi limpiador base agua. Y luego... Ah, bueno. Ya llevo un tiempo cuidándome mucho el pelo. Porque se me maltrató demasiado. Entonces, pues este es un shampoo. Libre de parabenos. Sin sulfatos. Sin sales. Y así. Y compré el shampoo. El acondicionador. Y bueno. También tengo mis tratamientos. Así de que una plensis. Y mis cosas para mi pelo. Aceites. Para que me quiera escapar el cabello. Este mágico cojón. Sacaremos el skin care necesario. Tengo mascarillas también para los pies. Nos las vamos a llevar. Ah, mira. Para los labios. Vamos a llevarnos unas mascarillas para la cara. ¿Qué más será? Ah, mi cepillito para lavarme la cara. Un pequeño inconveniente. Resulta que todo esto es mi cuidado personal. Porque tengo, pues, cuidado por el pelo. Mi skin care. Entonces, todo esto tiene que entrar en la maleta. Parece mucho, pero es que eso es lo que uso diario. En esta primera bolsa vamos a guardar estas para la cara. Estas mascarillas para la cara. Estas mascarillas para los pies. Y, obviamente, también unas mascarillas para la mano. Y también unas mascarillas para los labios. Parchesitos para los ojos también. Y esta primera bolsita ya la cerramos. En esta bolsita estamos metiendo unos rastrillos. Esta es cera para depilar. Y vamos a agarrar de aquí unos rastrilladores. Con tres, yo creo. Agregar la espumita esta para poder rasurar. No cabe. Si cabe. Pero vean, se logró. Si se cerró. Ahora vamos a meter todas mis cosas de baño. Por aquí está como tratamientos para el pelo. Mis ligas. Mi shampoo y mi acondicionador. Esto es para mi pelo. Mis cepillos. Mi protector para el pelo. Tratamientos. Mi jabón corporal. El exfoliante. Mi esponja. Y todo esto lo vamos a meter aquí. Terminamos la primera maleta. Y ahora va la segunda maleta en la que vamos a meter. Como los posibles outfits para las galas. O outfits un poquito más elegantes. Vean. Así va nuestra lista. Llevamos esto. Y ahora vamos ahí. Mi selección para outfits un poquito más elegantes. Por ahora tenemos estos. Como que me he visto mucho de negro y mucho de rosa. Ya estamos cerrando al fin la maleta. Si es que mi mamá lo logra. Si se puede. Ay no, no cierra. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Para cerrar la maleta. Ya no tuve que apachurrar. Ya cerró, se logró. Entonces está esta maleta chiquita. Y estas dos maletas no tan chiquitas. Llevo ahí muchas cosas por cualquier cosa. Porque no me sé decidir. No puedo agarrar poquitas cosas. Así duró una semana. Necesito maletas como para un año. Entonces ya está. Me estoy arreglando para que pasen por mí. Para encerrarme en el hotel. ¿Saben cuál es mi problema con las maletas? Que para todo yo digo como voy a llevar un poco más por cualquier cosa. Por si alguien me pide. Por si hace falta compartir. Entonces en vez de llevar como no sé. Dos mascarillas para mí. Llevo como ¿cuántas mascarillas llevo? ¿Cuántas mamá? ¿Como diez? Pero y mi mamá ¿por qué llevas tantas? Y yo pues no sé. Yo no sé cuántas amigas voy a hacer. ¿Qué tal que alguien me pide? ¿De qué hay? ¿Me das? Entonces no voy a decirles. ¡No! Mejor llevar más cosas en mi maleta por si hace falta compartir. Entonces digamos que si están un poco explotadas. Explotadas.